Está con nosotros Julio Santiago Marcelo, viene directamente del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, a quien le quiero dar la cordial bienvenida. Hoy hablamos con él sobre cirrosis hepática. ¿Cómo está? Doctor Julio Santiago, bienvenido. Gracias por acompañarme aquí. ¿Qué tal, María Pilar? Muchas gracias por la invitación, gracias por permitir que podamos hablar sobre este tema tan importante que es la cirrosis hepática. Yo como que me estaba adelantando un poquito hablar del tema de la cirrosis, pero está aquí ya el especialista y de verdad sí yo de lo que he podido informarte, estos síntomas, porque la cirrosis tiene síntomas. Cuando está sintomático, o sea, cuando es el inicio, no hay síntomas. Cuando ya avanzó, sí. Cuando ya está descompensada, ahí vienen los síntomas y eso es lo que tenemos que evitar. Ajá, reiterar entonces los síntomas cuando ya avanzó el tema de la cirrosis. Bueno, si un paciente ya tiene síntomas, ¿qué complicaciones puede tener la cirrosis? Primero que la cirrosis se va a producir, hay diferentes causas, dentro de las más importantes está el alcohol, consumo de alcohol por muchos años. Eso siempre ha sido la causa más importante, pero ahora lo que estamos viendo es que pacientes que son diabéticos u obesos por muchos años hacen algo que se llama NASH y que posteriormente hacen cirrosis hepática y son los que poquito a poquito están llegando más a la consulta. Y cuando uno sabe que este paciente tiene una descompensación, el paciente tiene várices y vomita sangre. Ay, Dios. Hace deposiciones negras como la brea, como la brea, igual que en la pista, negro. ¿Qué más? Se vuelve, se desorienta, no conoce a los familiares. Dios, qué manera de afectar tanto. Sí, duerme todo el día. ¿Qué más puede pasar? Se vuelve amarillo, completamente amarillo. También puede comenzar a tener infecciones también. Ya. Estas cositas pueden pasar. Se llena de líquido. Hinchazón de las piernas. Y también de la barriga. Y el abdomen, ya. Se llena de líquido, que ese líquido también se puede infectar. Entonces, todas esas cosas son las complicaciones ya. Ajá. Bueno, si usted tiene alguna consulta, de verdad, no duden en llamarnos. 972-0909-12. Estamos hablando de un tema tan, tan importante poder conocer, poder saber más sobre la cirrosis hepática. Y hoy lo hacemos una vez más con nuestros amigos del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, con Julio Santiago Marcelo, cirrosis hepática es el tema de hoy, 972-0909-12. Si tienes alguna consulta, con toda la confianza del mundo, ¿no? Yo creo que cada vez que tenemos a un invitado, y más aún si es de salud, más aún si es del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, considerar a este set como un consultorio más y poder hacer las preguntas. No quedarse con la duda. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. Si por ahí, usted que escuchó, a lo mejor, doctor, escuchó sobre estos síntomas, y por ahí puede tener uno de ellos, no como que puede decir, ¡ay, no, yo tengo cirrosis! No necesariamente, si tiene por ahí un síntoma de los que el doctor está especificando en este momento, podría ser, y tampoco se me alarme, ojo. Simplemente estamos aquí para poder orientarle y darle alguna ayuda. Lo primordial, lo esencial es poder visitar a un especialista. También se desnutren mucho también estos pacientes. Solo esa parte es muy importante. Pierden el apetito. También pierden el apetito. Una de las cosas importantes es que el paciente debe, que tiene cirrosis hepática, debe comer por lo menos 5 a 6 veces por día. Y algunos pacientes dicen, bueno, yo no como en la noche, su cena es a las 7 y su desayuno es a las 7 de la mañana. Pasan 12 horas. 12 horas. ¿Y cuál es el problema? Que 12 horas equivalen a 3 días de nosotros sin comer. Para que vean el daño que puede haber. ¿Qué pasa? Bueno, el hígado tiene un suplente, por así decirlo, que se encarga de hacer algunas funciones. Ese suplente es el músculo. Al estar desnutrido y al tener poco músculo, pues la enfermedad va a empeorar. Por eso lo importante es que coma siempre, 5 a 6 veces por día. Y además tener unos fructíos secos por si el paciente se levanta en la madrugada y comer siempre. Eso es muy importante. Que el paciente a veces no lo tiene en cuenta y al paciente le dicen, dieta, 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 dieta. Y lo tienen desnutrido y más complicaciones van a haber. Dios mío, qué preocupante. O por ahí escuchó que fulanita tenía lo mismo y le dijeron, haz dieta. Y no, yo me copio porque siento que lo hizo bien. No, 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 nada de eso. Peor automedicarse. Es peor todavía. Hay que tener cuidado con los medicamentos. Por ejemplo, ellos no podrían consumir pastillas para el dolor, como naproxenosódico, como el ibuprofeno, porque tienen riesgo de hacer un sangrado por una úlcera. Podría ser peor. Ellos, si hay un poco de dolor, por ahí podrían consumir un poco de paracetamol. Pero esa dosis debe dárselo el gastroenterólogo. Por supuesto. Siempre no automedicarse porque a veces van a la farmacia y el farmacéutico le entrega el medicamento y al final se complica. Claro, porque no hay un análisis, una revisión, un chequeo previo. Exacto. Dentro de las cosas también es que los pacientes deben hacer deposiciones dos a tres veces por día. Muy importante porque si ellos se estriñen, lo que va a pasar es que se van a desorientar. Le va a dar lo que se llama encefalopatía hepática. Ajá. Las deposiciones también es muy importante. Dentro de las comidas, en realidad, a los pacientes siempre les decimos que pueden comer prácticamente de todo, salvo que sean diabéticos y tengan alguna restricción, pero no las carnes rojas, porque esto podría ser que también tengan encefalopatía o mariscos también. Lo demás podrían comer sin ningún problema, salvo que tengan alguna restricción por ser diabéticos. Las grasas, en cuanto alimento, ¿pueden comer de todo? ¿Tienen que variar, disminuir? Digamos, para prevenir. Las grasas podrían, o sea, en baja cantidad. Lo ideal es comer sano, comer de todo, pero al comer de todo no me refiero, pues un pollo a la brasa, unas comidas rápidas. No sé, o pienso yo, hay gente que le encanta el pollo a la brasa, digamos así, una vez a la semana, un fin de semana, una vez a la quincena. Cada paciente es distinto, dependiendo. Si el paciente está compensado, por ahí que le podemos decir que puede darse un gustito. Pero si el paciente está descompensado, como me decíamos hace rato con asitis, que es el líquido, que se desorienta constantemente, es mejor no. Es mejor darle una mejor nutrición. Ensaladas, frutas. Todo, todo. Puede comer de todo. No tienen por qué hacer dieta. O sea, tienen que tener sus restricciones, pero no es que se van a morir de hambre, porque eso sería lo peor. Acuérdense de las 12 horas. Eso de las 12 horas, que muchas personas en realidad dejan de comer, porque hay gente que se acuesta muy temprano, digamos. A veces en los niños, a veces en los niños. ¿Qué va a pasar? Si bien es cierto en estas personas que tienen cirrosis y duermen muy temprano y tienen estas dos horas sin probar alimento alguno, me dice usted que... Se van a desnutrir. Se van a desnutrir. Esas 12 horas equivalen a tres días de nosotros sin comer. Ok. Y en el caso de las personas que no tienen cirrosis y que también muchas veces los niños, ¿no? Los niños se encuentran temprano y no se despiertan hasta el día siguiente, 7 de la mañana. Es diferente. Es diferente. Porque el metabolismo del cirrótico... Para no confundir, ajá. Sí, sí. El metabolismo del cirrótico... Claro, porque ahí por ahí nos están viendo y dicen, no, yo me acuesto a las 8 y me levanto a las 9 y no como tú. Imagínese, qué terrible. No, no, no. Entonces, solamente en el caso de... De cirróticos. De cirróticos. Ajá. Pacientes con cirrosis. Eso se llama el ayuno nocturno, que es lo que hay que evitar. Bien, doctor. Bien, nosotros ya estamos de regreso, conversando con nuestros amigos del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Hoy lo hacemos con Julio Santiago Marcelo. Viene para hablar sobre el tema de la cirrosis hepática. Y justamente yo aquí estaba revisando una de las preguntas que nos hacen llevar. Ahora, ya que usted decía, ¿no? Esto con referencia... Bueno, la pregunta dice, ¿y comer de todo fuerza demasiado a un hígado enfermo? En el sentido que usted nos decía que el paciente debe comer de todo, debe comer, pero... Sano. Sano. O sea, comer de todo, pero sano, ¿no? Ya. Porque si obviamente uno comienza a comer grasas y cosas que no debe, es obvio que va a producir más grasa en el hígado. Y podría con el tiempo hacer un problema mayor. En todo caso, doctor, ¿qué debería comer? En general, como le digo, es comer sano. Ya. Sí, róticos, o sea, comer sano. Menestras. Menestras, leche, puede consumir fideos, tostadas, carne de ave, como el pollo, puede comer también... Escao. Soya. Ya. Papa, camote, yuca, arroz, todo, menos carnes rojas y mariscos. Comer todo sano. Ajá. En cuanto a condimentos, hay gente que le encanta preparar los almuerzos con bastante condimento, unos tallarines en salsa roja, súper rojo, con bastante tejido especial. O sea, como que ahí también hay que medirse un poquito. No, o sea, eso necesariamente no va a dañar el hígado, pero sí va a producir... Ay, no, le puedo creer. Pero lo que va a hacer va a producir reflujo, acidez y van a haber síntomas de dispepsia. Ay, no, a ver, usted de verdad, y yo es algo que lo he creído siempre, el condimento no te daña el hígado. No es que te dañe necesariamente el hígado, más lo que te va a dar es reflujo, acidez, pesadez, hinchazón, algo que se llama dispepsia. Sí. Y es un mito, esto que dicen, me huele la boca, estoy mal del hígado. Se me pelan las manos, estoy mal del hígado. Se me mancha la cara, estoy mal del hígado. Eso no es cierto. Ah, mira, uno relaciona, se te pelan las manos, estoy mal del hígado. No, eso es por tener contacto con detergentes o algo, ¿no? O alguna sustancia que esté irritando las manos. Fíjense, a lo mejor usted también lo creía, señor, usted que nos está viendo. Bueno, y ahí el doctor como que está rompiendo estos mitos, ¿no? Igual que el aliento, la boca amarga, la primera causa es que tenga caries. Ya, claro. Y más que tenga un problema hepático. Y en todo caso de interior, el estómago. Podría ser a veces un poco de reflujo. Pero no el hígado. Pero no el hígado, no el hígado. Ya, ya, ya. Como le dije, el hígado... Claro, tengo la boca amarga, estoy mal del hígado. No, eso no es cierto. Tampoco, no tiene nada que ver. Y el problema es que esto es algo tan común. Que muchas personas, naturistas, algunos, le recomiendan a los pacientes justamente por eso. No le dicen, te huele la boca, tienes mal del hígado. Y la gente se asusta y llega al consultorio, doctor, estoy mal porque me huele la boca. Reniega mucho, está mal del hígado. También, colérico. Pero en realidad no es que tenga mucho que ver, ¿no? El tema. Ya. El problema está, lo vuelvo a recalcar, el alcohol, el diabetes, obesidad, y esas cosas son las más importantes. Como medida de prevención, ¿cómo tendría que ser una alimentación, doctor? Bajar las grasas, es importantísimo. Gaseosas, las cosas dulces, también hacen que una persona pueda tener... Mucha sal. ...obesidad. También puede ser más por problemas de hipertensión arterial. Pero básicamente para cuidar el hígado, azúcar, evitar tanto azúcar y también el consumo de grasas. Las grasas. Es importante. A los niños, digamos, recomiendan, les recomiendan a los niños mandarle la loncherita, su pancito con mantequilla, porque como los niños paran en mucha actividad, corren para acá, necesitan también un poquito de esa grasita, ¿verdad? Pero obviamente medida también, ¿no? Eso es medida, más que el pan con mantequilla, creo que es el Kentucky, la comida chatarra que le mandan los fines de semana. Eso es que todos los niños están comiendo y comiendo cada rato grasas. Esos niños a la larga van a tener problemas. Tomar líquido, mucho líquido, ¿es recomendable también? Ahora que usted me dice que el líquido se queda ahí en el estómago. Es una muy buena pregunta y es algo que los pacientes tienen miedo. El paciente puede tomar líquido, no hay problema. Lo que hace que jale y se hinche es la sal. Si el paciente come sal, obviamente se va a hinchar, pero de ahí puede tomar líquido, no hay ningún problema. Obviamente no es tanto. Hay unas restricciones, pero que son ya mínimas y eso lo vemos los gastroenterólogos en el consultorio, en cada paciente, pero en general sí puede tomar líquido. Si el paciente tiene cirrosis, esto no significa que se va a morir. Necesariamente nosotros tenemos que trabajar con ellos, es cuestión de la voluntad tanto del paciente como del familiar. Cirrótico o sin familiar, lo mismo que nada. Cirrótico que vamos a comer, que tanto vamos a comer y que tanto nos vamos a cuidar. No solamente nosotros, sino también ya involucrar a la familia. Es importantísimo, la familia es importantísima. Si están con ellos, van a estar bien. Entonces, nosotros agradecer enormemente al doctor Julio, Santiago, Marcelo, por haber estado el día de hoy con nosotros hablando sobre la cirrosis hepática. Hay que cuidarnos, simplemente hay que cuidarnos, comer sano y prevenir antes que lamentar. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado.